Que se apuche fuerte el aplauso para la cumpleaños, fuerte el aplauso Levantate de mañana, mira que ya amaneció En las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte, una es para decirte adiós Un raro, cuatro palomas, puertoristas, las ciudades Hoy por el ser tu cumpleaños, te deseamos felicitaré Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no tíos Levantate de mañana, mira que ya amaneció Ander buena noche, de esta manera